En la sala de juntas de la Alcaldía de Tumaco se llevó a cabo una rueda de prensa en articulación con ICA y Corpo Nariño para abordar la situación sanitaria por casos de influencia aviar de alta patogenicidad en el distrito de Tumaco. Es un problema para la masa, realmente las aves silvestres tienen un control natural para tratar de que las poblaciones no se suban tanto, entonces periódicamente las poblaciones silvestres presentan estos acontecimientos de control natural. Yo creo que es bien importante enfatizar en la necesidad de que la población entienda que no estamos en un peligro inminente a través del consumo de carne de aves o de la proteína del huevo. Es un tema de tener una precaución en lo que tiene que ver con el contacto directo o la manipulación de aves que podamos observar con algún tipo de comportamiento errático en el cual no observemos la normalidad que siempre vemos en las aves. Para esto es bien importante que si nos encontramos con algún caso de esta naturaleza, acudamos inmediatamente al ICA, a Corpo Nariño o a la Secretaría de Salud del municipio para que tengamos conocimiento de ello y lo podamos atender de una manera adecuada. A la gente que tiene cría de pollos de engorde y aves de traspatio, que obviamente es importante que intenten tener sus aves confinadas, que no las dejen que estén transitando por todo lado, sino que las intenten tener confinadas en sus predios y que adicionalmente cualquier factor de alarma que puedan ver como que se le empiezan a morir las aves, que haya cuadros respiratorios o cuadros neurológicos, que las aves estén borrachas, que no pueden caminar bien, que tengan secreción nasal, ocular o la cabeza hinchada, nos lo notifiquen para poder hacer la atención de manera oportuna. Gracias.